Otra persona, no si tengamos la declaración de Rodrigo Cachero, que es la que destapa públicamente esta infidelidad, es una declaración que sale el día viernes, creo, donde Rodrigo Cachero dice, y de forma contundente, ni yo soy Shakira, ni ella es Piqué, pero a mí me parece que entre líneas, pues deja muy claro que le fueron infiel, e incluso se refiere a ella como la señora Adianés, y vemos una cara de dolor, de tristeza, de preocupación, de todo. ¿De quién? De parte de Rodrigo Cachero, muchísimo dolor, de verdad, este señor le está pasando extremadamente mal por la infidelidad de su esposa. ¡Wow! O sea, yo, y me parece que además, como hombre, salir a decir que te fueron infiel y de esta manera, pues es muy fuerte. Sí, 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 totalmente, yo creo que eso es un golpe a tu ego, a tu autoestima, a tu hombría, a muchas cosas. Porque además, fete, ¿qué cosa más interesante? Le pide disculpas a todo el mundo y al esposo lo menciona una sola vez. También a Rodrigo Cachero, dice. O sea, le pide perdón a… A su mamá. A su mamá. A sus hijos. A sus hijos. Ah, ¿tiene hijos? Tiene dos hijos. ¿Tiene hijos con Cachero y todo? No, no. No, 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 es real, la historia es real. No, sí está muy buena, ¿eh? Pero además, ¿con quién le puso el cuerno? Oye, y ahora, ¿tú sabes con quién le puso el cuerno? A ver, porque, a ver, Dulce es la que se sabe cómo se… A ver, Dulce, ven a contarnos, por favor. Sí, Dulce, por favor. No, a ver, Dulce, tú eres la experta. Nuestra compañera Dulce, ¿no quieres pasar? Sí, anímate, hombre, ven. A ver, pero a ver, resulta que esta señora estaba casada con Cachero. Ajá. Y creo, pues hasta… ya no, 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 tú, Yesca, ¿te sabes cómo está el chisme? Sí. A ver, ven a contarnos entonces. Ah, cuéntanos. Te puedes hacer con tu silla, licenciada. Ah, pues mira. Larisa, que es la exesposa de Rodrigo Cachero, ellos eran un matrimonio, Rodrigo y Larisa. Tienen un hijo, se separan y entonces Larisa, pues, vuelve a hacer su vida, se enamora y se casa con este señor y Rodrigo se casa con Nadia Nes. Ajá. Entonces, con el que le pone el cuerno a Rodrigo Cachero es con el esposo de la ex. No, 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 no. De Rodrigo Cachero. No. Sí. O sea, ¿por qué no me habías contado eso? No, dicen que podrías pensar que a lo mejor las dos parejas eran amigos o pues por la historia, por tener hijos en común, a lo mejor quizá por eso pues se conocían, pero Larisa en el video que comparte, donde dice que sí, que le pusieron el cuerno, ella dice que no eran amigos, o sea que esa relación empezó por las redes sociales. Ok. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, el tema, a ver, lo que estoy diciendo es que primero está casado Rodrigo Cachero. Con Larisa. Con Larisa. Tienen un hijo y después se divorcian. Se divorcian y después él se casa con Adianés Hernández. Y ella se casa con otro señor. Ah, pues Adianés se metió con el esposo de Larisa. De la ex esposa. De la ex esposa. De Rodrigo Cachero. Exactamente. O sea, no es como que. Señora Gil, eso está terrible. Yo sé, no es como que más allá de, no somos nadie para juzgar, ok, pues cometió un error, todos podemos cometer errores. La cuestión aquí, y lo que a lo mejor la gente puede cuestionar es de que. ¿Por qué no? Con tantos hombres, ¿por qué con el esposo de la ex de tu marido? ¿Sabes? Yo no sé qué opina la gente, yo estoy viendo aquí algunos comentarios, dice, está mal decir que porque a ese hombre le duele más, igual está mal que un hombre le ponga los cachos que una mujer los ponga. Madre santa. No, lo que estamos diciendo es que socialmente, claro que está mal, pero es una costumbre que seamos más duras con nosotras. Nos tiene metidos en el chisme porque los involucrados están muy emparentados. Carlos, es lo que te digo, es, se metió con, con el esposo de la ex de su marido. Dice. Está complicado, pero sí, dices, Dios, tantos hombres. Dice Alberto, hagan una gráfica de los relacionados. Pero sí, sí la entendieron, a ver, díganos si sí la entendieron cómo fue la. Sí, claro, que están emparentados, o sea, es como la, es como si Carlos, como si yo engañara a Carlos con el novio de su exnovia. Sí, exactamente, así. Y a ver, vamos, ya está listo el video de Rodrigo Cachero, vamos a ver. Que Rodrigo Cachero, este video que se hace viral. Hola a todas, después de once años de vivir juntos. Ajá. Parece que está como en el patio de una escuela, y quiero que lo escuchemos, y sobre todo, me gustaría que, si quieren ahí párenle, nada más déjenme para poder hablar de los gestos que hace. Quiero que vean lo triste que está y lo enojado que está. Fíjate tú cómo la cara es capaz de revelar el conflicto emocional. Cuando un lado de tu cara dice una cosa y el otro lado de la cara dice otra cosa, es porque algo no está bien. Quiero que veas cómo el lado izquierdo y el derecho de Rodrigo Cachero dicen cosas distintas. De un lado está incluso más abierta la boca que de otro, reflejando no solamente el disgusto, sino también la incomodidad y la impotencia. Hola a todas. Un Rodrigo Cachero que trata de mantenerse sereno, sin embargo, el enojo y la rabia quedan totalmente claros en este video. Vemos también la tristeza, una mirada que es muy triste, y esto creo que todos somos expertos en enojo corporal, y quiero preguntarles a ustedes si no consideran que es una mirada muy triste la de Rodrigo Cachero, y además al enseñar así los dientes, pues es un gran enojo, es un gran coraje, es sentirse amenazado. Ok, pero yo lo veo como que estaba ansioso de hablar. Lo tenía que sacar, porque incluso él dice que siempre criticó a todos esos artistas que compartían videos para anunciar que estaban divorciados, pero más allá yo creo que a él les sirvió como de desahogo, ¿no? Porque tarde o temprano se iba a saber. Totalmente, tarde o temprano se iba a saber, y además me llaman la atención varias cosas. Número uno, creo que el hecho que Rodrigo Cachero hablara de esta forma, en ningún momento habló mal de ella, en ningún momento dijo, es una mala persona, tal, tal, pero sí dijo, el amor se acaba, pero primero acabó con ella. Ok. O sea, primero ella terminó el amor, y ella también, en esa misma sintonía, dice que el amor se acabó, y reconoce que lo ideal habría sido el divorcio. Es que, es que más allá de eso, es que hizo las cosas mal, ¿no? Claro, a ver, moralmente puede ser cuestionable, sin duda alguna, moralmente piensa uno, oye, ¿qué está pasando? Pero, pero sí creo que, a ver, creo que a Dianés se vio obligada a contestar. Pues sí, lo tenía que hacer. Obviamente desactivó todos los comentarios, porque bueno, también hay que entender que la gente, pues sí, es muy dura al opinar, incluso ella en el video explica que, y pide también que por favor no se metan con sus hijos, porque sus hijos también han recibido comentarios fuertes, y que bueno, ellos van a la escuela, y que teme que le vayan a hacer críticas muy fuertes a los niños, ¿no? Pero, pero pues sí, yo creo que no había forma de defenderse. Mira, perdón que, que, que me meta y aclare esto, pero si tú no quieres que le hagan bullying a tus hijos, no salgas y muestres tu vida y te bajes los calzones de, de lo que está pasando en tu vida de manera pública, ¿no? Es que ya no había forma de ocultarlo, o sea, que Rodrigo sale con el video y dice que ya está separado, pero, pero empezaron a surgir los rumores, o sea, no, no había forma ya de ocultarlo, porque después Larisa comparte un video donde dice que sí es cierto. Imagínate. O sea, la, a la mujer a la que la engañaron también sale, tenemos ese video precisamente ahí lo estábamos viendo, Larisa sale y dice, es una realidad que me, que me engañaron, o sea, ¿cómo iba a ocultarlo ya de anés? No había otra forma de, de, de ocultar eso. Lo que la gente dice mucho en redes sociales es que las cosas no se hacen así, ¿no? Que lo ideal es, primero me divorcio y después ya me involucro emocionalmente con otra persona. Y ponle que a lo mejor sí, es lo correcto, pero de, lo, 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 aquí lo que es cuestionable es, ¿con quién le puso el cuerno? ¿No? O sea, con el esposo de la ex de tu marido. A ver, a ver, yo, yo no entiendo ese tipo de, de relaciones de, de personas que se ven los miércoles o los jueves y de repente el esposo de ella y ella era amiga tuya, entonces empiezan a andar, o sea, no me entra en la cabeza, o sea, ¿con qué poca madre? Es una deslealdad. ¿Con qué poca madre te atreves a tirarle la onda a la amiga de tu esposa y que aparte tú eres amigo de, de su marido? En mi cabeza no entra. Y esto mucho menos, claro. A ver, a mí me llama la atención mucho que está más preocupada por los comentarios en redes sociales que por el ex esposo Rodrigo Cachero. Yo pensaría que primero te importa tu expareja por el amor que le tuviste y después los comentarios de redes. No, porque, pero además en el video trata de justificarse diciendo ella que, que ya había, que sintió abandono por parte de Rodrigo, que ya había problemas, pero la realidad es que no hay forma de justificarla, ¿no? Pues vengo de un evento, ¿no? Yo creo que. Como ya dice, se enamoró y ni modo, pero pues tantos hombres en el mundo. Y la gente en redes, ¿no? La está justificando. Y aquí tenemos el video donde sale la, la ex esposa de Rodrigo Cachero, que ahora es la, la ex esposa de la nueva pareja. Exactamente. Exactamente, así es. Y mira, vamos a escuchar un poco lo que dice. Lo que dice. Larisa. Larisa. Larisa, ¿qué? Mendizábal. Sí, Larisa Mendizábal. No importa, el, 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 como su apellido es lo, es lo de menos, ¿no? Pobre. Se engañaron, claro. Pobre mujer, a ver, a la señora. Hola. Pues vengo regresando de un evento donde había prensa y obviamente me, me empezaron a preguntar sobre todo este asunto en el que me he visto involucrada los últimos días. Así que, pues, estuve pensando y creo que es momento de hablar y escribí algo y decidí hacer este video. Efectivamente, Augusto Bravo fue mi pareja, mi compañero de vida y con quien viví los últimos 11 años. A principios de junio pasado me tuvo que confesar que me había estado siendo infiel con a Dianés Hernández. Me tuvo que confesar porque Rodrigo Cachero, papá de mi hijo y esposo de a Dianés, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Quiero aclarar que no. No éramos amigos los cuatro, como se ha dicho. No salíamos juntos, nunca convivimos. En 11 años ni siquiera coincidimos en un cumpleaños, una reunión, en nada. Llevábamos una relación cordial, pero no cercana. Ellos no se conocían, nunca se habían tratado. Augusto sabía que ella era la esposa de Rodrigo y, pues, ella sabía que él era el esposo de la guisa y hasta ahí. Supongo que su relación empezó por redes sociales. No sé cómo ni en qué momento ni por qué empezaron a hablar, eso yo no lo sé. Una vez que Augusto me dice que me fue infiel, ya no hubo ningún intento de su parte para hablar o explicar mucho. Solamente me dijo, textual, perdóname, no te merecías esto, no sé qué me pasó, ni yo me reconozco. Y se fue de la casa donde vivíamos. No lo voy a negar. A partir de ese momento han sido días y semanas muy difíciles y dolorosas para mí, intentando entender y acomodar todo esto que ha pasado porque fue muy sorpresivo. Quiero decir que a pesar de cómo se dio el final de mi relación con Augusto, yo solo tengo cosas por las cuales estar agradecida con él. Lo amé profundamente todos estos años. Mi hijo Santiago también lo ama porque fue un gran hombre con nosotros en todos los sentidos. De verdad, fueron 11 años increíbles, llenos de magia, amor, risas, complicidad, crecimiento. Estoy ahora en el proceso de sanar para realmente quedarme con eso. Con lo bonito y con los momentos felices que fueron prácticamente todos y no con lo doloroso y triste que solo fue el final. Me toca cerrar un ciclo que si bien es difícil, se vuelve más complicado. Oye, me bajen por favor un poco el audio. Pobre mujer, pobre mujer, realmente. Bueno, vamos a terminar con el análisis de Marifer Centeno. ¿Cómo puedes concluir eso, Marifer Centeno? Dice que llevaban 11 años juntos con el señor Augusto Bravo y dice, me tuvo que confesar. Quiero que veas como, entiendo, me queda claro que está leyendo, pero ella es actriz y le da énfasis a ciertas palabras. Los actores saben leer. Es decir, tienen que leer un texto, tienen que entender lo que están hablando y aquí ella le da, sin duda alguna, con toda intención, me tuvo que confesar. Ahora, después dice, en 11 años nunca y una vez más aquí levanta el tono de la voz diciendo, en 11 años nunca hemos convivido. Yo creo que la historia queda muy clara. Hola. Amiga, ¿dónde te podemos encontrar, por favor? Pues si quieren estudiar el perito en grafología. A ver, eh, 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 eh. ¿Tu micro? Perito en grafología en el onjo corporal, que me manden un WhatsApp al 5565799813. ¿Y para el grafo café? Que vengan al grafo café, que son dos. Cerro de la Juvencia 130, Colonia Campestre, Churubusco, y Campeche 228, Colonia Condesa. Marifer Centeno, ya de una vez vamos a... Yo te veo contento, optimista, en efecto, a Dianez no te genera ninguna emoción, no la conocías. No, no, no. La pone del mismo tamaño que todo lo demás. Sí. El tema de la NBA te pudo llamar más la atención, Pitbull Cruz, hasta lo señalaste. Es que yo a Pitbull Cruz lo fui a conocer a Las Vegas y es un súper peleador el chavo. No, con razón, porque es lo más grande de toda la hoja. ¿Ah, sí? Sí, sí, Pitbull Cruz. Sí, lo... 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 Lo conocí en Las Vegas. Marifer Centeno, gracias, amiga. Te quiero. Que te vaya muy bien, que tu perrito se recupere. Pídanle a Dios, por favor, por favor. Gracias, por favor. Como se llaman. Gracias.